La Universidad Autónoma de Baja California Sur y la Universidad de Ciencias Ruhr-West, con sede en Alemania, trabajan actualmente en un proyecto colaborativo que fortalece el trabajo académico y de investigación que realizan ambas instituciones. En ese marco, David Shepard, catedrático de la Universidad Alemana, visitó la máxima casa de estudios, donde sostuvieron un encuentro de trabajo con autoridades académicas, encabezadas por la secretaria general, Alba Gámez Vázquez. Los docentes aprovecharon su visita para difundir el programa COIL, estrategia que plantea acciones de vinculación académica como el intercambio de estudiantes, la participación en trabajo de investigación y la impartición de clases en esquema virtual y presencial. Además, durante su estancia en la universidad, impartieron una serie de conferencias a estudiantes universitarios sobre ingeniería de la seguridad, donde compartieron parte de su experiencia en la generación de instrumentos y tecnologías para la atención de desastres, así como encuentros con profesores investigadores con quienes exploraron una agenda de trabajo en temas de agua, pesquerías, inteligencia artificial, tecnología informática y energías renovables. David Shepard manifestó el interés de colaborar con la universidad con su planta docente, pero sobre todo, abrir oportunidades para el intercambio estudiantil. Asimismo, destacó la importancia de que las y los alumnos de la Casa de Estudios Sudcaliforniana tengan la posibilidad de visitar otros países, ya que esto les ayuda a crecer profesional y culturalmente, pero también como individuos. Gracias. 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 Gracias.